David Faiteson con ese impulso, con esa característica que tiene y le dice Tomás Boy, la solución es tomar un equipo vestido de verde y listo Escoge el que quieras, el América, el Morelia, el Toluca, el que mejor ande Yo no entiendo que tipo de circo mediático estamos haciendo ahora en todos los medios Bueno, son parte, lo estaba escuchando Ah, nosotros somos parte No, no, espérame, en el sentido de que ahora hay que echar a Bucetich No había dicho eso Ahora hay que cambiar a Bucetich Tiene que renunciar Bucetich No, no, si hay que considerarlo Pero por favor, por Dios, un técnico cada tres días vamos a utilizar Salió el Chepo, quedó Tena, decidieron quitar a Tena Si Tena ha ganado el partido con Estados Unidos, se hubiera mantenido para estos partidos Claro, claro Ahí decidieron, espérame, ¿y dónde viste el cambio? Lo del nombre de Bucetich salió de Costa Rica, lo dijo Jorge Ramos Hay técnicos que pueden cambiar Pero diga Jorge Ramos, ¿tú crees que ahora le resulta que la Volpe o Tomás Boy con todo respeto tienen la varita mágica para cambiar una selección mexicana en un mes? No, por favor, no, no, no Pero no, no, no engañen a la gente, por Dios, no es así la solución Nosotros estamos engañando a la gente No es así la solución, estamos cayendo en lo mismo que ha caído la Federación Mexicana de Fútbol Bueno, yo no soy técnico de fútbol, no lo soy No, 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 si tengo derecho a opinar como periodista Como periodista te quiero decir Tomás Boy Que lo más lógico parecía, de acuerdo con la experiencia de José Ramón Permítame terminar Tenemos a Rafa Márquez en la línea Nada más déjame terminar la idea José Ramón Nada más déjame terminar la idea No, termina, termina Lo más lógico y sensato parecía tomar un club de fútbol Según tú Tomar un club de fútbol Según tú Y ese club vestirlo de verde Reforzarlo con algunos futbolistas Y salir a jugar la muy complicada eliminatoria de la CONCAS Sí, pero de los tres clubes que tú mencionaste No está, vamos a la ira Bueno, tienen jugadores base extranjeros Y la selección mexicana de fútbol no tiene jugadores naturalizados, Rafa Por favor Vamos a escuchar a Márquez Gracias compañeros Con el capitán Rafael Márquez Después de cómo se dieron las cosas, Rafa El poder capitalizar esta última oportunidad que se les da contra Nueva Zelanda Ah bueno Pues yo creo que hay que tratar de ir por ella No dejarla escapar Es nuestra última carta para ir al Mundial Creo que hoy se tocó fondo Estamos muy conscientes de eso Así que bueno Esperemos que de aquí en adelante sea todo para arriba Vamos a salir de ese fondo, Rafa Bueno Trabajando, no queda de otra Trabajando, esforzándose Dar todo de cada uno Y yo creo que así se puede sacar las cosas ¿Algún mensaje a Klinsmann y el equipo de Estados Unidos Que en tiempo de compensación cayeron esos dos goles? No Gracias Rafa Bueno, ahí está Rafa Márquez Y yo no sé qué opinas Roberto, Tomás, Rafa De lo que viene a decir David Fighters Sí Tomar un club Y vestido de verde Y vámonos a ganarle A los tontitos de la Coca-Cola No, no, no dije eso No dije eso O a los maletas de la Coca-Cola No dije eso Dije una O a la No dije eso No pongas palabras en mi boca Pero más o menos Lo más sensato El camino más viable El más El que utilizó Javier Aguirre para salvar la última eliminatoria Hombre, maravilloso Lo utilizó Javier Aguirre Yo hace un mes Maravilloso No, ahora Yo hace un mes dije que León y América Tendrían que ser la base de la selección Por lo que estaban jugando Por lo que siguen jugando Aquí hay que entenderle al perfil del técnico Y no lo digo ahora con Bucetich Que es un técnico de brillante trayectoria Si hablas de merecimientos Nadie se merecía más la selección Que Víctor Manuel Bucetich en ese momento Pero la decisión que tomas No es en función de quién se la merece A qué técnico necesita esta selección En las actuales circunstancias Y como ya lo dijo muy bien Jorge Ramos Víctor Manuel Bucetich no es un técnico del corto plazo Él sabe trabajar con planteles adecuados Los va haciendo flexibles Pero eso es después de mucho tiempo Aquí era en el corto plazo Sacúdeme este equipo Que salgan los pantalones de quienes los tengan O la personalidad Y si no, elígeme a jugadores con mayor personalidad Que jueguen con desparpajo A los que no les tiemblen las piernas Pero esa decisión se tomó Roberto No faltan ganas Esa decisión ya se tomó Cuando se habla de actitud aquí no es falta de ganas Ya se tomó la decisión Hace rato que no se entendía lo que yo decía de Aquino Por supuesto que en el fútbol defiendes y atacas Pero tú Aquino Estás para ser fundamental en la zona de adelante Y si no sabes lo que eso significa Ponte a ver a Daniliño Por ejemplo en sus buenos momentos Defiende, recupera, distribuye Pero lo fuerte me lo tienes que dar En el área contraria Bueno, ese perfil del corto plazo No lo tiene Bucetich Se equivocaron Se tardaron en tomar decisiones Y se han ido equivocando Los que toman esa decisión No tienen la menor idea de perfiles Ven un currículum y dicen Tráete a Bucetich Es un excelente técnico Bueno Pero no el que requería en ese momento la selección Si con esto no reaccionan Y yo no digo que tenga que salir él Si se necesita una sacudida Que la podría provocar el mismo Bucetich Pero no me puedes decir En situación de crisis Que tu solución Faltando 20 minutos Es Giovanni Si hasta la saciedad Te ha demostrado Durante 9 partidos y medio Que no es la solución Siendo un gran futbolista Ahora Esa es tu solución No hay otro futbolista Roberto No los hay Si dice Tomás Que hay 10 futbolistas diferentes ¿De dónde los vas a sacar Tomás? Por Dios ¿A quién vas a llamar? Bueno Medina tiene que jugar Contra Nueva Zelanda Pero yo no estoy pidiendo como entrenador Entonces ¿Por qué dices que hay que montar? Si hay 4 o 5 Yo no estoy pidiendo como entrenador No es mi papel No yo no sé Pero hay mejores jugadores que están ahí Por favor Tomás Por Dios ¿Qué más jugadores hay de los que están ahí De la selección mexicana de fútbol? No hay otros jugadores No ¿Te guste o no te guste? No, dime ¿Qué otros jugadores? Que por lo menos jueguen como saben jugar Jugadores a lo mejor que tú conoces Que te puedan revir a ti, a Tomás Boy No, no, no es a mí Ah bueno Yo no sé dónde vas a sacar jugadores de fútbol No hacen lo que pueden No lo que uno quiere Por si no sabes Los jugadores hacen lo que pueden No lo que uno quiere Y demostrado está lo que hacen los jugadores Repetidamente Yo fui jugador de fútbol 20 años No, yo no sé Tomás Y te lo digo con todo respeto Y tú no le puedes pedir peras al Olmo Simplemente Simplemente no Reiteradamente este equipo mexicano Con el proceso anterior Y con este de Bucetich Que le tocó una muy mala suerte Muy mala suerte de que no Estos jugadores están mal Pero reiteradamente Este proceso viene mal Con estos jugadores Reiteradamente juegan mal Bueno Ya intentaron Ya hicieron un cambio de entrada No funcionó No, no No funciona Es esta creencia Entonces cambio de jugadores ¿Qué es lo que tú propones? Cambio de jugadores Contra el Imbán Sí, pero ellos están en la cancha Pero decidió otra cosa A ver, por ejemplo Tú entiendes Después de todo el comentario general Que se hizo en todos los medios De que Lucas Lobos era el indicado Que el equipo no tenía No generaba el fútbol Donde hay que generar fútbol Que le hacía falta eso Que tenía que buscar encontrar profundidad Y Lucas Lobos no aparece En ninguno de los dos partidos Pero además Pero aparte si tú dices Oye El que realmente Los que lo están haciendo Lo están haciendo también Que no permiten Que juegue Lucas Lobos Pero el equipo no ha jugado bien Ninguno de los dos partidos Estoy hablando en este periodo Con Bucetich Se queda corto en ambos No esperabas más tú De la selección A lo mejor nada más Con el cambio de técnico Que iba a presentarse Una actitud diferente Es muy difícil Lo que decía Roberto Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Sabes cómo Tienes menos labor de sacrificio Para corretear al lateral Cuando tú al lateral Lo inquietas Vas y lo encargas Y lo desbordas Y cuando juegas Cuando estás en el bloque Adelantas líneas Alices espacios Acortas las distancias Trabajo que lleva tiempo Que lleva tiempo Yo coincido Que una base En un equipo sería muy buena No estoy de acuerdo Es la única solución viable La única solución Si hay una mezcla De América León El indicado para dirigirla Sería Bucetich Si tú ahorita optas Por agarrar como base A lo mejor El indicado era decirle Señores Si el América es el equipo de moda Ciertamente juega Con algunos extranjeros Es decir Venga Miguel Herrera Toma a la América Disfrázalo de verde Toma algunos refuerzos Trae 4 o 5 de León Por ejemplo O si querías un técnico De la personalidad de Tomás Boy Decir Tomás Boy Y pon a tu equipo Y Tomás Boy A lo mejor iba a decir Voy a traer la base Que tuve en Morelia O en el Atlas Para ponerla a jugar al fútbol No lo sé Pero parece más coherente Esa decisión Que la que está tomando El técnico nacional Solo porque Llegaste quejándote Que si seguía Bucetich O no La decisión está tomada Señores No se puede cambiar Es Bucetich El técnico de la selección Mexicana de fútbol Ustedes creen Que es necesario En este momento Otro cambio de entrenador Que le ayuden Dos En situación urgente El cambio debe serlo ¿Tú crees que esto No lo están ya considerando Y pensando Los directivos? No creo que no Después de ver Estos dos partidos Yo creo que no Pero es que tú Esperabas un milagro Si el hombre no tomó Las decisiones adecuadas Con los mismos futbolistas ¿Tú esperabas un milagro? No, no, no Pero no es traté No, falta el sueño Oye, mejorar El fútbol mexicano A nivel selección Es malo Mejorar Es malo Pero está fuera Pero José Manuel Está en la realidad Y está en la realidad El fútbol mexicano No es la realidad Por eso La realidad A nivel de selección Yo creo que México Nunca jugó tan mal Al fútbol Nunca Entonces bueno Hay que buscar Cómo corregirlo Tenía 50 años De no jugar así Entonces como dijo Tomás Ayúdenlo ¿Quién lo puede ayudar? No sé que lo ayude Porque necesita ayuda Eso es importante Si se va a quedar él Necesita todo el apoyo Y decirle con todo Como debe de ser Y que lo ayuden Porque necesita Recuperar la confianza De muchos jugadores Que la tienen Vamos a ver una cosa Yo te pregunto Tomás ¿Tú crees que todos los equipos Que van hoy a la reclasificación Pasan por este problema En este momento Ucrania Francia No, no, no Qué barbaridad Hay que quitar al técnico No, no hay A Uruguay tampoco Vamos Porque no han jugado Claro ¿Por qué? Porque han luchado Y han jugado más Saben Saben No, José Ramón Ha jugado mal Saben Que quieren José Ramón Y aquí hay Aquí hay un deterioro José Ramón Aquí hay un deterioro Desde la La cúpula federativa Hay un deterioro terrible Entonces corre a los federativos Tenía que haber sido Con el Chepo de la Terra Por ejemplo González Iñarri ¿Qué hace González Iñarri? ¿Para qué sirve González Iñarri? ¿Le ayudan realmente González Iñarri A Bucetich? ¿Le actúe por técnico A la selección? No es un hombre de cancha Pero tú puedes tener Malos federativos Pero lo que tienes que tener Es un equipo Un equipo que juegue en conjunto Y que juegue de acuerdo Al nivel que tiene El fútbol No como lo ha expuesto Esta selección Cuando tú no tienes figuras Tienes que jugar A base de combinaciones Es normal Así es Este equipo no tiene eso Hay demasiada anarquía En todas las alineaciones Anteriores y estas Correcto Ese es el resultado Ustedes están viendo Pero ¿Qué provoca esa anarquía? Lo que se ve en la cancha Ahora ¿Qué provocó esa anarquía? ¿Qué provocó que dejáramos de tener figuras? ¿Qué provocó realmente Este bache futbolístico? ¿Qué lo provocó en los campeones olímpicos? En los dos veces campeones mundiales Sub-17 Todavía recuerdo El carro de la victoria Paseando por Reforma Y todos colgados de él ¿Cuánto sabía hoy en la cancha de esos? ¿Dónde está? ¿No había voces que decían Somos El verano pasado Somos una potencia futbolística? ¿No lo dijiste tú? No, yo no lo dije Yo no lo dije Somos una potencia futbolística Aquí nunca, nunca Aquí nunca se dijo ¿Comparada con quién? No sé Comparados con quién No bueno Gilguero siempre Siempre ha existido Bueno, ¿Con quién se dijo? Yo pregunto ¿Quién lo dijo? ¿Ustedes ven a Giovanni Jugando con la selección Como juega en España? No, pero para nada Aquí no Lejos de jugador Juega en la selección Como juega en su club Aparte de Oribe Peralta Bueno Que no fue otro Pero el Villarreal juega con otro Es un técnico Lo tiene que conseguir No más juega con otro No te estoy comparando con Messi Juega en la selección Juega con otro Como te dijo Muchos jugadores Y que por eso te convoqué además Nada más juega en mi igual No, pero No lo de hecho Todo es interesante Hay que analizar bien Cuando llegas a la selección No, claro Víctor Que es un súper entrenador Dijo Van a estar aquellos jugadores Que estén pasando En su mejor momento Por su mejor momento En la cancha Hay muchos jugadores Que fueron elegidos Que no pasan por buen momento A ver, espera un momentito Muchos Porque a ver, decirlo es fácil Guillermo Ochoa Espera un momento Guillermo Ochoa, José Ramón Perdón Que vengas a gritar Los fighters ¿De qué se trata? Bueno, alguien tiene que gritar Alguien tiene que gritar entonces Bueno Que venga a gritar Bueno Me voy entonces al carajo No hay problema Tranquilo ¿A evolves en el video? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.